Hola como estan? Bienvenidos a mi nuevo video, me llamo Felipe y este es mi canal de Youtube. En mis videos pasados podrán encontrar tomas de los cruceros como Carnival Panorama, Carnival Mario Club, Con is Dan, Grand Princess y Star Princess en la bahía de Panamá del lado Pacífico, que tomaban un descanso debido a la situación pandémica, mientras que en mi último video mostré el bello Fuente Atlántico y el Eurodun en el canal de Panamá, te invito a verlo después de ver este video. Por mi parte espero les guste este nuevo video que tengo para ustedes a continuación. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!